Música Bueno amigos, se viene el final... ...de las grandes historias de Armando Paredes Estuvo buena la miniserie hermano No se ha hecho mucho, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Oye papá ¿Cómo se tienen los bebés? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo tienen los bebés? ¿Cómo? O sea, ¿Cómo nacen los bebés? Mira, cuando soy más grande te contamos No, Gustavo, no te vas a abrir Mi mamá, mi mamá se rió ¿Qué te dijo? Ah, ya Es que cuando seas más grande Me dijo Cuando conozcas a tu papá Pregúntale a él ¿Cómo te hicimos? Uh, sucede Ay ¿Cómo me hicieron? Mira, cuando tengas 18 te contamos Porque ahora mismo... Cuando seas más grande te voy a contarte hija Sí Ah, yo quiero saber ahora Es que eres muy chiquitita para saber eso Sí ¿Por qué? Pues es que eres chiquitita, ¿eh? Es que eres chiquitita, pues Es que eres chiquitita, pues Es que no lo sabes ahora Es que no lo voy a entender por eso Es que no lo voy a entender 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 Mira, ¿entendí lo que es la aerodinámica? Cuando dos personas tienen mucho amor Hacen una cosa que se llama... Relación Y ahí nace lo peor Relación ¿Una pareja, no? Sí Sí Cuando dos personas se quieren mucho Cuando dos personas se quieren mucho Y se dan mucho amor Ay, yo valguero, ¿entonces? No, 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 no Usted no, usted no Usted es muy chiquitita, pues Ay, ¿sería igual el papá? Dios mío Cuando... Está muy chiquita Cuando tengas... Cuando tengas... Cuando tengas 30, tal vez Cuando tengas 50, puede ser Cuando tengas 60 Exacto Exacto, Armando Al fin y al fin y al fin Bueno, no veo la li... Y cuando tengas 30, igual sí No, muchica ¿Cuántos años tiene mi mamá? Eso no importa No... Es grande Sí, exacto Es grande Tu tía tiene como 100 años todavía No tiene hijos Es que... Es que... Es que... Es que... Con tu mamá nos... Con tu mamá nos queríamos mucho mucho... Sí, apenas te conocieron y te queríamos mucho... Fue un gran día ese día o me acuerdo de ese día ¿Cómo? ¿Y tú por qué? ¿Cómo fue? Porque fue justo el día que yo igual la pase muy bien Pero... Pero... Dios mío Pregúntalo a tus días Yo... Eso, eso Eso ¿Qué cosa? Eso, eso Ya me andan... Ya me andan tirando la pelota a mi dedo ¿Cómo me tuvieron a mí? Pues mira... Te trajo una cigüeña Listo ¿Qué son las cigüeñas? Una cigüeña es un ave grande que tiene como un... bueno... Un ave grande que puede cargar bebés y los traen y los dejan en las casitas Sí Y ya está Así que a ti le trajo la cigüeña Sí, nosotros le pedimos a la cigüeña que le trajera a ti Claro, cuando dos personas se aman mucho y se sienten preparadas O no Depende Claro, claro A ver... No, a veces la cigüeña es medio troll y dice, mira, toma, ya está, encárgate Y entonces, bueno... Pero cuando dos personas se tienen mucho Exacto Viene y les trae un bebé para que... Para que esté en sus vidas y sea en una familia ¿Nuestro hijo puede llegar por drone? ¿Cómo? ¿Nuestro hijo puede llegar por drone? Corteamazo Pero... ¿La va a traer la cigüeña? Te van a tirarte las gajas de tu beso ¿Pero tú quieres un hijo o una hija? No sé ¿Una hija? Para que le haga compañía en la santa No, yo soy... Yo soy un hueso del lodo salmoto Se me quitara la criosofrenia ¿Conmigo no lo eres? ¿No? ¿Cómo está un...? ¡Nunca había escuchado esto! ¡Vamos a darle falta! 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 ¿Qué pasa? Eh... ¿Un chico? ¿Qué pasó? Que te traje a este lugar tan hermoso ¿Sí? Porque... Quería decirte una cosita Que... ¿Qué cosa? ¿Te querés casar conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Sí, obviamente que sí Obviamente que sí ¡Vamooo! ¡Oh! ¡No me no quería! ¡No quería hacer pedido otro año!